A él se le generó un daño, tiene un cartílago de la rodilla. Él tiene hoy un problema en la rodilla y un problema de isquiotibiales, en la misma pierna. ¿Qué es lo que pasa? Producto del dolor que le genera caminar con aquel castigo que le generó un trauma en el cartílago, en la rodilla, él pisa raro, pisa diferente, no está haciendo la pisada natural. Y eso le genera un problema muscular, con la repetición y con el entrenamiento y con el correr y con intentar acelerar. Ahí es donde radica el problema de Messi. Le hicieron un tratamiento paliativo para el dolor. Creen que eso será suficiente como para que Messi pueda jugar los dos partidos. Y atención con esta información. Creen que Messi va a poder jugar por este tratamiento que se le hizo ante Uruguay el viernes y ante Brasil el martes. Y si la Argentina le va medianamente bien con los resultados y Messi deja encaminada la clasificación, quizá descansar y para un poco tranquilizar las aguas en París, no viajar a la fecha de eliminatorias de enero y de marzo. Si es que la Argentina deja medianamente encaminada la clasificación. Esa es la información de última hora, Mariano. Ale, Argentina tiene 25 puntos, el tercer lugar tiene 17. Va a estar en el Mundial Argentina y Brasil seguramente. ¿Vale la pena arriesgar a Lionel Messi? Yo sé que son partidos importantes, pero ¿vale la pena jugar con un Messi al 80-75%? ¿O vale la pena dejarlo descansar? A mí me dicen que está menos del 50. Me dicen que está menos del 50 hoy. Aún más. ¿Cuál es tu opinión, Ale? Un Messi a ese porcentaje rinde con todo respeto quizá igual o hasta mejor que algunos jugadores porque es algo diferente. Pero sí creo que vale la pena el descanso. Es muy importante, tanto como el aplicarse a prepararse físicamente, sobre todo en este momento. No creo que se debe de arriesgar. Tiene que tener por lo menos una fecha que pudiera descansar para estar un poquito más cerca del 100%. Creo que es valiosísimo para tenerlo más adelante listo. Claro, dos temas antes de pasar a la selección Colombia, Juanjo, porque me interesa mucho, y también a Brasil. ¿Qué pasa con Nico, que no puede integrarse todavía a la selección argentina? ¿Y quién supliría a Messi en caso de no estar? A ver, el que surge como nombre natural para reemplazarlo es Paulo Dybala, imagino yo. A pesar de que no ha tenido demasiada continuidad en la era Scaloni, recuerden ustedes que él viene de un desgarro, que tuvo muchos problemas para superar los casos de COVID cuando resultó positivo. Pero viene en un muy buen momento futbolístico, viene marcando goles, viene siendo titular, jugó partido completo el fin de semana con Juventus, y es capitán del equipo. Así que probablemente si no va Messi, no habría que descartar que Paulo Dybala pueda tener unos cuantos minutos. El caso de Nico González. Nico González resultó COVID positivo. Él ya tiene un cuadro absolutamente estable y normal. Sin embargo, el test de COVID le sigue dando positivo, como tantas veces pasó en otros casos. Por lo tanto, no podrá ser tenido en cuenta para los próximos duelos de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay el viernes y ante Brasil el martes. Mira. Mira.